Editorial para el día martes 20 de febrero, este martes 20 de febrero, de justicialismo peronista. Como decía Evita, nunca te olvides que lo único que un rico te puede dar, un gorila, te va a dar, es siempre más pobreza. No queremos, en este primer editorial, te decimos como título que no queremos perder la democracia. Esta democracia justicialista, que supo disfrutar el pueblo argentino, no la queremos perder. Pero es muy fácil, en esta época de caudillos, y es más cómodo, sentirse conservador y liberal, actuando como un referente y elemento utilitario del orden establecido por las élites de la oligarquía, la especulación financiera improductiva, y te explico por qué, para que se destinen gran parte de la emisión monetaria sin contrapartida real en bienes capitalizables por el pueblo, en bienes tangibles, bienes de consumo, bienes de uso, no, solamente se emite para que los muchachos ahora puedan rescatar las lelics, y después se emitan no sé qué otra cosa, y todo, tuvo una emisión contra humo, que nos lleva a una inflación galopante, la emisión monetaria sin contrapartida real, lleva a un desequilibrio inmediato, entre producción y consumo, y le garantizo que es la única causa de la inflación, ¿sí? Me puedo pelear con los economistas cuando quieran, desde los políticos le digo que la inflación no es otra cosa que una relación desequilibrada entre producción y consumo, no tiene otra explicación. Entonces, cuando destinas gran parte de la emisión monetaria sin contrapartida real en bienes no capitalizables por el pueblo, y son los culpables de la inflación falsificada, de esta inflación y todos estos versos que meten, y cuando extrañamente el partido justicialista, el partido justicialista no convoca un congreso nacional para organizar a sus congresales en una lucha nacional, a todo ancho y largo del país, ¿sí? Una lucha nacional. ¿Por qué carajo sos congresal del partido justicialista? No llaman a un congreso nacional para que se haga la militar y bovilicen a todo el pueblo para destituir y procesar paralelamente a este gobierno asesino. Por supuesto, ni menos el PJ provincial, parece que fueran la UCD liberal justicialista, ¿entendés? Por supuesto, cuando los dirigentes liberales del falso e hipócrita peronismo impostor, el falso e hipócrita peronismo impostor, sólo defiende la propia posición económica y monetaria del sirviente político, sin neuronas ni ideología incluso enrolados en lo que llaman el RAP. Buscarlo en la web, RAP, Red Argentina Política, Red, no, perdón, Red de Acción Política, Red de Acción Política, el RAP. ¿Sabés por qué está conducido? Por un agente de la CIA. Y vas a ver ahí a Daniel Arroyo, vas a ver un montón de boludos radicales también, y socialistas, trotskistas también, también del Partido Obrero. Vas a encontrarlos en el RAP, en la Red de Acción Política de la República Argentina, que es una banda, es una logia de ratas que levantan la mano para probar la ley ONU y todos estos desastres que están haciendo ahora. El RAP, acordate, Red de Acción Política. Y les permite llevar una vida carente de dificultades y de molestias porque viven bien. Pero es muy duro pedirles resignación a quienes carecen de cuántas oportunidades ofrece la vida normal. Esto tampoco, estos que dije anteriormente, que tienen plata en el bolsillo, no viven una vida normal, ¿eh? Viven cambiándose el pañal por el cargazo, ¿sí? Pero es muy duro pedirles resignación a quienes carecen de cuántas oportunidades ofrece la vida normal, sin comedores ni pibes con hambre, a vida moderna de las tecnologías, los puestos de trabajo bien rumoredados y el desarrollo de una comunidad sana y vigorosa que todos hoy ven y conocen por qué la gente de la villa, que está sumergida el 60% en la pobreza y 15 millones de compatriotas y compañeros sumergidos en la indigencia, viendo cómo se temoran los pibes por denutrición, que todos hoy ven y conocen, conocen lo que es vivir bien. Esta gente, la indigencia, también conocen por las redes sociales, en esta sociedad de conocimiento, que se pone al cáncer de todos, excepto, y nunca jamás, al 60% de los pobres argentinos. Y ponerle de ese un 20%, ¿sí?, de los indigentes argentinos. Ya a mí me enferma discriminar pobres de indigentes porque no entiendo cuál es la diferencia. Y que nuestra mayoría argentina no logra lo indispensable para cubrir las necesidades elementares y siempre insatisfechas. Desde el 24 de marzo del 76 para acá, vivimos con índices de necesidades básicas, NBI, necesidades básicas insatisfechas. No, son todos unos ratos esto. La vida en la Villa Miseria, infectada de miserias humanas obligatorias, empezando por los planes sociales, ¿sí? El hombre y largas jornadas de trabajo que no alcanza a prohibir, la esposa famélica y envejecida por la labor agobiadora o agobiante de los trabajos domésticos mal pagos siempre y sin seguridad social, y los hijos abandonados y la falta de higiene continua, que es el medio ambiente de la Villa, ¿eh? Todo representa el ambiente propicio a la germinación del odio y con él la violencia estructural. Madre de todos los males presentes de la inseguridad social y familiar argentina. Y por eso ya nos contaba, Néstor Carlos Kirchner, compañero, siendo presidente, nos contaba de qué se trataba esta joda. Cuando escuchamos hablar a los dirigentes de la derecha, ¿por qué es lo que vienen? Primero, vienen por la búsqueda de una amnistía, no quieren memoria, verdad y justicia, vienen por los jubilados argentinos nuevamente, dijo que iban a privatizar nuevamente los fondos de los jubilados para volver a refundar las AFJP. También, también quieren privatizar aerolíneas argentinas. Nosotros seguimos creyendo firmemente y todos los argentinos debemos defender estas aerolíneas argentinas, líneas de bandera, porque todos sabemos qué es lo que estaba pasando cuando estaba en manos privadas, cuando lo abandonaron y cuando prácticamente había dejado de funcionar. Pero ellos vuelven con la misma receta de los años 90, porque tengan en claro, son los mismos personajes del año 90, son los mismos personajes que acompañaron el remate del patrimonio de la Argentina. Tengamos en cuenta que no aparecían que son las mismas que toda la vida aplicó el neoliberalismo en la Argentina. Y sí, compañeros, y son los mismos, las mismas ideas que comenzó con el golpe de Estado, genocida, el 24 de marzo del 76. No te quepa la menor duda. Los peronistas somos revolucionarios por la revolución justicialista. Entonces, propendemos a cambiar un sistema por otro, realizar un proceso político de revolución, o sea, una revolución justicialista, una revolución con eje, con medular, en la justicia social. Porque invertimos los términos del sistema político, ponemos en la vida de los trabajadores trabajo, bien remunerado, capitalización, mediante ese trabajo acumulado como la riqueza de las empresas. Pongo primero las empresas para que nadie piense de que estamos enfrentando, no sé a qué. Trabajo acumulado como se capitaliza con riqueza las empresas, también las familias, ¿por qué no? De los barrios, también los barrios mejoran sus aspectos, sus pavimentos, sus veredas, los municipios, las provincias y de la sociedad en general, o sea, también se mejora, se capitaliza y mejora su vida al Estado Nacional. Y la población tiene una demanda de bienes y servicios creciente en su poder de consumo superior a cualquier aventura de exportación, muy superior, para que el empresario entienda una vez por todas que lo más importante que tiene en la otra cuadra es el mercado interno y no el comercio exterior. Pusimos entonces, vea, yo fui parte de la Cámara Internacional del Comercio Mercosur y una vuelta haciendo una misión comercial en Francia, hablabas vos de este tema, de que es el mercado interno y la exportación y los franceses me lo definieron muy fácil, nosotros producimos el mejor champán del mundo, después que nos tomamos todo, lo que sobra lo exportamos, así de simple, es así de simple. Pusimos de esta manera con la revolución justicialista en la vida de los trabajadores higiene y belleza, comodidad y cultura y vemos entonces como la oposición de lucha de clases se convierte en colaboración fraterna de todos, el odio en amor y la lucha en paz. Las utopías hoy pueden concretarse, aquellos que peinamos los 70 y llevamos a cuestas algunas heridas y muchas pérdidas de muchos compañeros, pero también las viejas utopías que hoy pueden concretarse, percibimos rápidamente que ha llegado un tiempo que es el tiempo de los constructores de conducción política, humanista, popular y cristiana para compartir los diseños del país que nuestro pueblo tiene para adelante, esos diseños que el país quiere. Para ello solo hace falta transformar a los transformadores, capacitar primero, no solo alfabetizar al pueblo política para que piense políticamente, sepa discriminar, sepa apreciar para distinguir, ¿sí? Capacitar primero al soberano, al pueblo y fundamentalmente al pichón, como decía Perón, como decía Pepe Mujica, capacitar, formar al pichón, ¿sí? A la juventud, ¿sí? Y luego seguir con la militancia y por último con los dirigentes porque seamos sinceros, seamos francos, con nosotros mismos tenemos dificultades graves en la formación ideológica y filosófica de los dirigentes, ni hablar en materia de conducción política. Creo que mi visión utópica, utópica por cierto, es solo posible restablecer la conducción política orgánica del movimiento nacional peronista. Sencillo, pero no simple. La grandeza de este concepto es la formación filosófica, ideológica, justicialista. Es muy laboriosa con el pueblo, como dije, la militancia y la dirigencia. Pero merece, pero bien merece, como decía, como dice la frase, bien merece una mesa París, bien merece la pena realizarlo. Y entonces, escuchemos, cuando nos habla Perón, de la preparación humana de la conducción política. Quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Una revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que, quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. La política entonces no es un oficio y la conducción de caudillismo es un oficio, ¿no? Y la conducción es un arte, un arte simple de ejecución, acuérdense bien de esta frase, la conducción política peronista es un arte simple de ejecución de cosa realizable. ¿Sí? Por eso, con la política todo es posible, hasta lo imposible. Lo que pasa que ha distorsionado tanto que a veces los compañeros de afuera, del exterior, me dicen en la Argentina hasta lo imposible es posible. ¿Sí? ¿Ok? Por eso, el que conduce una unidad de organización grande de conducción general o estratégica de hombres y mujeres de un distrito electoral o político o bien una unidad de organización pequeña de conducción táctica, la conducción grande, el espacio, la geografía enorme, la geografía humana, la antropogeografía de un país, de una provincia y hasta de un distrito se corresponde se corresponde a se corresponde a una conducción, perdón, estaban metiéndome un llamado, se corresponde a una conducción estratégica general, ¿sí? Hablamos de la conducción táctica pero general, la conducción estratégica general, ¿sí? Pero también existe la conducción táctica que es la pequeña, la porción del barrio, del municipio, ¿sí? Por eso, bien una unidad de organización pequeña de conducción táctica, de encuadramiento territorial de hombres y mujeres, de una casa peronista o de una unidad básica o el subcomando de un circuito está obligado a dominar el arte de esta disciplina científica. Por eso, la capacitación y formación es fundamental. En ese arte y técnica antropogeográfica, cuando hablo de antropografía, hablo de geografía de movimiento, geografía humana, debe capacitarse en el dominio de ciertas normas claras de la acción política doctrinaria, cuyo arte técnico de su ejecución ideológica resulta ser la conducción política. Y para atraer a los hombres y mujeres y no repelerlos porque poseen con absoluta certeza la demanda política correcta, acertada y precisa, del territorio humano. La conducción entonces es un sujeto colectivo. Gregario porque generalmente a veces se deposita en una personalidad los anhelos, los proyectos, el programa del proceso político que lleva adelante la gente. Pero siempre la conducción, como decía Perón, hay que conducir por organizaciones, por organización y no por un sujeto, que sea un mesías. ¿Sí? Correcto. A la inversa de lo natural y efectivo, desgraciadamente, el caudillo político desconoce esa técnica y arte simple de ejecución política. El caudillo político tiene que llevar a sus hombres y mujeres adelante y encadenados casi siempre mediante la necesidad de una prebenda para empujarlos a aparentar que los lidera. La diferencia es sustancial porque el conductor eficiente comparte la satisfacción feliz del proceso político dentro de su propia gente que preside porque se da vuelta y sabe que lo siguen, realizando los propósitos de la demanda política de todos realizándose al mismo tiempo. Por la sencilla razón de que el caudillismo es un oficio y la conducción política peronista es un arte, simple ejecución de toda cosa realizable. Natural que proviene del pueblo porque esa cosa realizable siempre es la propuesta de la demanda política del pueblo. que proviene del pueblo esencialmente humanista, popular y cristiano. Y entonces vamos a una pausa musical de un compañero de la linda Milonga titulada No se entregue compañero. A ver qué pasa.